Tu palabra dice Tu palabra dice No es justo que tú hayas desamparado Eres fan para el ambiente, el necesitado En mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu proveí no ha fallado Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Tu palabra dice Que tú oyes el clamor del quebrantado Por tu llaga en la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdonas y retimes del pecado Y en las nubes seremos arrebatados Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Ay, dice lo que a veces Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Vamos, trabillo Sigo danzando en cada temporada En cada temporada Tú sigues sobrando Aunque ande en el valle de sombra Danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga, no se apaga este ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre están conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga, no se apaga este ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre están conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo En ti yo confío 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 Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y mi alabanza Con Cristo camino y mi alabanza Danzo, danzo 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 ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Y todo el mundo con las manos en el aire! ¿Dónde está mi gente de Colombia que grite? ¿Dónde está mi gente de Guatemala que grite? ¿Dónde está mi gente de Honduras que grite? ¿Dónde está mi gente de Estados Unidos que grite? ¿Dónde está mi gente de El Salvador que grite? ¿Y mi gente de Paraguay dónde se quedó que grite? ¿Y dónde están los mexicanos? ¿Y dónde está mi gente de Estados Unidos que grite? ¿Oye, dile en que está al lado? Dame un espacio, dame un espacio Dame un espacio porque necesito saltar esto con toda la fuerza Dame un espacio A la puerta de tres, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba ¿Cómo dice? Oye, dile que está al lado Dame un espacio, dame un espacio Desde allá arriba hasta aquí abajo Todo el mundo arriba a la cuenta de tres Porque el gozo del Señor ¿Qué? El gozo del Señor ¿Qué? Uno, dos, uno, un, dos, tres Tu tramo es casa, mi tierra es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino hoy estoy Con Cristo camino hoy estoy Danzando cada temporada Ay, cántaselo otra vez Danzando cada temporada Y voy danzando Danzando cada temporada Un grito, la joven, el rey No, 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 no